Un saludo a todos los amigos y suscriptores del canal de Perezososid, somos Anime Mania, lo mejor en anime y series, te ofrecemos tus animes y series clásicas favoritas, en una excelente calidad de video, así como en una gran presentación en cuanto al producto final. También te ofrecemos decks Yu-Gi-Oh! 4Kids, cartas versión anime, contamos con el deck de tu personaje favorito o podemos personalizar el deck a tu gusto, solicítalos ya. No te olvides de dar like y suscribirte a este gran canal, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¿Me darte? ¿Se refiere? ¿Quién espera? ¿Qué es eso? ¿Por ahora? ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de Machala en la provincia de Loro vivió momentos de terror y pánico cuando en ciertos sectores apartados aparecían cadáveres de mujeres estranguladas y violadas. Un grupo especial de la policía investigaba los espeluznantes crímenes y recogía las pocas pistas que el asesino dejaba sin tener en primera instancia resultados halagadores. Abramos esta noche los archivos del monstruo de Machala. Bienvenidos. ¡Gracias! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo parar? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo parar? Estrella, ya me voy. Gracias por todo. Oye, ¿de qué hijita? Para eso somos familia. Pero hicimos a vos, vamos a tu casa, ¿ya? Ya, está bien. Aníbal, no faltes. Desde que se retiró del ejército no sale mucho. Ni siquiera la esposa la saca. Vamos, te acompaño a la puerta. Ok, vamos. Aníbal, hijo, la hubiese llevado en su taxi. Es la hermana de su papá. De mi padrastro, mamá. De mi padrastro. Familia mía no es. Muchacho, pero... Hola, sobrino. ¿A dónde vas? A dar una vuelta por ahí. Venga, la llevo a la casa. Ok, te acompaño. ¿Sabes qué? Acompáñame a donde un compadre. Vamos a verlo un ratito nomás y de ahí la llevo a la casa. ¿Qué dices? Ok, vamos. No tengo nada que hacer. Bueno, vamos. ¿Sabes? Qué suerte la de Verónica. Tener un hombre así como tú en su casa. Han sido bandidas la tía, ¿no? Pero, quién sabe, tal vez algún día usted y yo... Bueno, nos vamos mejor, ¿ah? Vamos, es solamente un momento. No, esto está feo. Vamos, te digo. Vamos. ¡Tempre! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No te preocupes. 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 Porque... No te preocupes. No te preocupes. Todo bien. En el Tera Disposición. ¡Ahora sí! Te puedo hacer lo que yo quiera. Las tres, cuatro primeras chicas que fueron muertas y violadas tuvieron una relación de amistad con él. Después estuvieron unas chicas que parece que trabajaban de noche. Y a más de dos muchachas inocentes, dos muchachas de 12 años, dos niñas de 12 años y de 14 años. Entonces, esas son las relaciones. Él ya después comenzó ya a perfeccionarse, a especializarse. O sea, ya se acostumbró a este delito, a cometer los delitos. Antonio Chamba cometió ocho asesinatos con violación y post-mortem, según los datos de prensa. El que tiene asesinatos por estrangulamiento y relaciones sexuales necrofílicas generalmente son tipos psicóticos, de tipo esquizofrénico. Pero en el caso particular, por los datos que tenemos y por sus capacidades más o menos de ordenamiento que tienen sus ideas, aunque sean perversas, el individuo es un psicópata de los más desnaturalizados, porque en ellos también se ven violaciones post-mortem. Después de un extenso seguimiento, los agentes seguían los pasos a un joven y extraño taxista, que de acuerdo al perfil narrado por personas, se trataría del psicópata asesino, que tenía a Machala sumido en el dolor y el horror. La ciudad de Machala está alarmada ante la presencia de un violador despiadado, quien después de dar rienda suelta a sus más bajos instintos, mata a sus víctimas. Nuestro reportero en la provincia de Loro nos tiene más información. Y es aquí, en este sector denominado El Pajonal de la ciudad de Machala, donde se han encontrado los cadáveres de dos jóvenes mujeres, quienes han sido extranguladas y violadas. La policía hasta el momento no tiene ninguna pista, ningún indicio que nos ayude a revelar quiénes fueron los autores de tan execrable crimen. Y ya son ocho las víctimas del monstruo de Machala. Oiga, este no es el camino para la dirección que yo le di. Disculpe, sí. Ya regresamos, no se preocupe, ¿ah? ¿Cómo que ya regresa? ¡Para el taxi! ¡Para el taxi! Vea, señor, yo estoy segura que él es el violador. Yo a ese tipo lo he visto en ese taxi. Y mire, si yo no me le escapo, si yo no le pego y no le corre a ese hombre, ahorita fuera yo la violada, yo la muerta. Yo estoy segura que ese es el violador. Estoy revisando la inscripción que nos dio. Es muy útil y la vamos a investigar. Sería recomendable que por estos días no salga de su casa. Tiene que tener mucho cuidado. Está bien. Por favor, descienden a un patrullero para que la lleven a su casa. Muy bien. La vamos a mandar a dejar a su domicilio. Bueno, gracias, señora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adjunta el informe más la descripción de la señora y lo pasa al departamento de investigación para que envíen a tres agentes investigados. ¿Sí? Ya había unas señoras que decían, hablaban de un taxi, hablaban de las placas de un taxi, hablaban de un hombre fibroso, alto, que era el supuesto criminal. Ya hablaban. Y eso yo le comuniqué al comandante de la policía, el coronel Jaime Hidalgo Amores. En los criminales en serie y en los asesinos múltiples, que son dos cosas diferentes, no deberían salir nunca de una cárcel. Porque ni con la mejor rehabilitación se puede obtener una rehabilitación. No tienen chance de curación los criminales porque el proceso criminógeno se hace en los primeros 16 años de vida. Después de eso, nadie cambia. Lamentablemente, la experiencia a nivel mundial y la experiencia de los grandes países indican que este tipo de asesinos no pueden reformarse. Lamentablemente, la experiencia a nivel mundial y la experiencia a nivel mundial. Lamentablemente, la experiencia a nivel mundial. Más, 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 más. ¡Oble, el vehículo, el vehículo! ¡Alto, no se mueva! ¡Más, más, más! vehículo, abiertas, abiertas, las piernas, arréstenlo, sígame. Pueden llevárselo. Un momento, por favor. Usted tiene esposa, tiene madre, tiene hijos. ¿Por qué lo hacía? Dígame. Porque me gustaba. Yo la violaba después de muerta. Esa era mi satisfacción personal. ¿Se siente culpable? ¿Tiene cómplices? Soy culpable, ya dije. Me he andado solo. Ya confesé todo con lujos de detalle. Por favor, no me fastidien más. Sergento, sergento, ¿qué nos puede decir usted al respecto? Le esperan 16 largos años de prisión. En 1993, Machala recobró la tranquilidad cuando la policía pudo capturar a Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, sujeto que durante años había sembrado el terror asesinando y luego violando a jóvenes mujeres de dicha localidad. Fue sentenciado a 16 años de reclusión, pero solo cumplió 8. En el 2004, el monstruo de Machala volvió a sus bajos instintos, pero esta vez desde España. Él lo hizo solo. Eso hay que aclarar también. Él hizo solo. Él demostró. Ahí están las fotos dentro del expediente. Cómo le ponía la rodilla a la víctima. Por lo general, la víctima siempre, por la relación, siempre se sentaba en el asiento delantero. Y venía él con la rodilla izquierda, le clavaba el rodillazo en la boca y el estómago, la dejaba sin aire y ahí inmediatamente procedía con la mano a agarrarle del cuello, y con toda la furia, yo no sé, procedía a cometir el delito. Eso lo explicó él con lujo de detalle. La falla empieza en las leyes, que no toman en cuenta el aporte de la criminología, de la psiquiatería forense y de la psicología profunda, para evaluar cada caso específicamente. A las dos semanas supimos que había sacado pasaporte, pero no nos interesó porque era su vida privada. Alguien de España a los 15 días nos llama que él estaba en Madrid y que había montado un locutor. ¿Cómo obtuvo el pasaporte limpio sin el tercero penal? Es una enseñanza para que nosotros, los que hacen las leyes del Congreso, no hablen solamente cuando van a candidatizarse. Cuando se van a candidatizar todo el mundo habla de reforzar las leyes, de dar el trato adecuado a cada uno. Pero no es que hablar por hablar. Desde Camargo, Barbosa hasta ahora, nadie ha hecho nada por la ley y más bien le han dado mayores facilidades a estos delincuentes que no tienen chance de recuperación. ¿Cómo es posible que un sujeto de esta naturaleza asesino múltiple, no en serie, como Chamba, le rebajen el 50% de las penas? He allí, en España se conoce una víctima. ¿Quién sabe cuántas más tendrá? Porque estos actúan solos. Gilbert Antonio Chamba Jaramillo fue sentenciado a 16 años de prisión, que se convirtieron en 8 años. Fue liberado en el 2000. A los pocos meses viajó a Madrid, España, donde residió y en donde en el 2004 volvió a ser noticia por su accionar demencial. ¿Cuántos nuevos psicópatas habrán en las cárceles de nuestro país? ¿Qué se ha hecho sobre este tema? Pues nada. Todos conviven entre sí peligrosamente. Buenas noches. Buenas noches.